En atención a la instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, el lunes se realizó la primera reunión de trabajo para revisar las acciones que formaban parte del Programa de Prevención de Inundaciones 2023, el cual arrancará el próximo mes de febrero. En este programa se involucra la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, la Secretaría de Servicios Públicos, la Secretaría de Obras Públicas y el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Sanimiento de Morelia. Los titulares de las dependencias mencionadas dieron puntual seguimiento al plan de actividades a realizar este año, previo a la temporada de lluvias, entre las que se consigan la limpieza profunda de ríos y trenes de la ciudad, chaponeo de cunetas, canales y rejillas, desasuelve de la red de Alcantarillado por mencionar algunas acciones para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura pluvial de la ciudad.